hola legión de echeletrolls y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de echeletor tsg este para esta ocasión les traigo un vídeo nuevo de más del camino de los campeones para los que están disfrutando de este recorrido que estoy haciendo y vean cómo yo elijo los poderes que quiero y como generalmente planteo los laboratorios ya gunplank fue el del vídeo anterior y nos costó bastante este pero bueno ya vamos al siguiente enemigo que ese es real dificultad una estrella y media inició la partida el enemigo robó un hechizo bueno este no está tan mal como el de gunplank que te hacía uno de daño al nexo cuando tenías la ficha de ataque no pero igual para para desear me imagino que es más complicado que ya que este es una versión más inició de la partida roba 2 doy 3 terrariaado más débil de la ronda 2 vanguardias bueno con jinx y ahora libramos la reliquia la primera reliquia de ella que es la que hace que ganemos uno más uno cuando ataca e inicia la partida todos jugadores invocan un observatorio hextech hay muchas personas charlando en el observatorio lo cual hace más complicado descubrir en qué dirección huyó es real bueno vamos a ver cuesta uno menos voy a quedarme a jinx porque con todas las maneras que tiene muy buena carta tenemos turno 1 turno 2 pero prefiero guardar manas de hechizos y tener estas ahí bueno tenemos otro turno 2 bien ah no tengo la ficha de ataque ahí va a atacar yo jeje bueno esta es buenísima vamos a ver voy a descartar una de estas y juego esta que es ráfaga y ah no ya gané verdad así como cuando le ganas al oponente sin que juegue dos turnos eh bien bueno jugo una sola carta no pero ustedes me entienden vamos a ver que hay por ahí que poderes nuevos que bueno que cartas nada esta me gusta más porque coste bajo y por la mecánica de jinx me ayudaría a quedarme sin mano más rápido eso es lo que planteo yo cuando lo juego a ella soy me gusta Lucian más o menos está bueno pero soy como también descarta cartas y son cartas de coste bajo bueno es decir también esta es enseñanza de dragón cuando el enemigo jugaba el primer hechizo en cada ronda invocó un cachorro de dragón inicia ronda que un mapa de sumidero fuera de fuerza de hechizo creciente o prepárate de coste uno con fugaz en la mano de todos los jugadores el jae me dará me dará aunque viste un atuendo similar al tuyo el joven frente a ti parece estar desconcertado por un momento admira su costoso equipo aventurero a ver me recuerda a alguien pero no no sé quién a cartón no sé para los que son más viejos que vieron el príncipe del rap o el príncipe de Bel Air dependiendo de donde vean este video te odio ya saben que es un meme el aeronauta este estúpido bueno no, 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 no lo doy ok alto qué cosa quién eres tú distrae los miren esto una distracción ok bueno esto de un turno también se queda brutal porque juego a una unidad al final no me sirvió de nada ya empezamos a recibir daño para esta otra para irnos quitando cartas de la mano bueno con mi habilidad pasiva jugar esto ok tiene ataque rápido bueno creo que lo que voy a hacer es esto matarle a su unidad y a él escurridizo le echamos esto y atacamos y vencemos en teoría si él no tiene nada bueno no tiene en teoría le gane con su propia habilidad vamos a ver ok ok arriba porque es raro supongo bacteriófago con esta más uno de daño aunque bueno hace dos de daño en área y cuatro de daño es un enemigo supongo que es así cuando lo dejáis un hechizo bueno aunque este me gusta más con el bacteriófago hechizos está muy bueno con la reducción de costo porque invocaron a un seguidor con el coste de coste de dos es como que bueno ah mi archienemigo al fin el vacilante aeronauta se tambalea mientras se aproxima a ti sin embargo lo esquivas mucho antes que es real inicia la ronda todas las unidades con dos o menos de poder tienen un 50% de probabilidad de quedar aturdidas y un 50% de probabilidad de tener evasión esta ronda claro ese poder es como si choca o pero bueno no importa te destruiré bueno va a quedar nuestra mano porque tengo coste 1 coste 2 coste 3 tenemos la curva ayuda no no te va a ayudar nada te odio bien creo que voy a jugar esta porque si ah tiré el escurrizo pero bueno el escurrizo lo que sea es bueno no que no voy a estoy creando una torreta bueno está mal pero tampoco está ahí ok dos escurridizos está bien eh ah tienen evasión bueno lo puedo bloquear dos daños a más a la cara ok 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 eh que escurridizo todos tienen menos agua no fue mi culpa básicamente casi le limpio la mesa entonces supongo que está bien ataque rápido y ok tengo 4 pendientes en la mano fucking fuck eh bueno eh bloquear aquí y no sé si bloquear este uno de daño porque en el siguiente turno no puedo hacer si es que igualita él me lo va a bloquear como tiene ella de por sí o sea como que inútil que me quede eso porque igualito la tengo bloqueada para atacar entonces es mejor que me la traje bueno en fin vamos a intentar atacar y ganar y ganamos bien victoria ok la batalla roba una lanzo retirado un aliado para que no te pongas en la mano cuando me invocan invoque una copia mía con endeble el jugar manifiesto un hechizo este es bueno por el costo y la habilidad como que está bien moja solitaria la tienda nada voy a guardar oro por si acaso pero la tienda corto una carta cual podría cortar que no me gustó estoy tentado cortado jodete este bueno nos curamos y hay karma es la primera enemigo en iniciar la partida todos los jugadores inician con 10 gemas de maná los ojos de la mujer se abren su color es verde como el del bosque te quedas contemplándolos por un momento antes de volver a tus cabales una buena karma lo que pasa es que esta si va a estar difícil bueno llegamos con toda la vida y podemos quedarnos sin mano rápido entonces bueno jinx es buenísima para eso entonces bueno como tengo tantas cartas de coste bajo jonia es un lugar de paz y mi objetivo es mantener el equilibrio que tu destruirías si bueno realmente si pero no porque bueno eso subí la de nivel de la voy a jugar a jinx a ver que me va a hacer el ok voy a jugar al bicho este pero la que hay que duplicar los hechizos está sacando demasiado valor a eso me da miedo y voy a quedarme sin manos para jugar de una vez para y y ok con la carta final de la ronda Ok Vamos a ver ¿Qué puedo hacer aquí? No lo mate Por favor Ok Ok Bueno No sé si tenía que haber Bueno, va a aturdir a mi unidad Pero bueno Ah, la juega dos veces Esto va a ser complicado muchachos O sea, la idea es quedarme sin mano Lo más pronto posible para Ok A jugar esto No quedamos sin mano Se puede cargar que se muestal Lo jugamos A jugar cuatro es de daño Y vamos a ir haciendo Esto Porque hay uno que no va a poder bloquear Entonces Veo cada movimiento Puedo anticipar tus ataques Exacto Y en el siguiente turno Bueno, fue más rápido de lo que yo esperaba Pero bueno Ah bueno, gané Listo Sí, no me hizo nada karma Bueno El poder de estrella Jinx está roto Ya lo vimos Todos lo vieron No solamente son cosas mías Pero bueno Vamos a seguir la aventura Creo que será más rápido De lo que yo esperaba Bueno Falta pelear contra Ezreal Pero bueno Desafío Escudo anti-hechizos Al jugar Inicio un ataque Gratis Esto también me gusta Pero desafío Como que es mejor Para Jinx Como tiene ataque rápido Me gusta esa combinación Poder Al atacar Aumento mi poder Para que consiga mi vida Vamos a ver Con él Los reintentos A ver Cuando invocas un aliado O traigo una palabra Calaveratoria Esta es buenísima Este es Al inicio de la ronda Lanzo a aturdir A la unidad más lejos Del jugador Inicia la ronda El jugador Devuelve su mano Al mazo Y rola una cantidad equivalente La marinera intrépida Conforme es real Y la joven mujer Pelean Para ver Quien se queda Con un pequeño catalejo Tu mirada se pierde En el horizonte Que está haciendo ella Porque Supongo que si yo Abrajo mi mano Al mazo Jinx sube de nivel Si está en el En el campo Supongo Solo lo vamos a averiguar Ahora Me la voy a cambiar Porque igualito Como Ah no Es él el que O es él el que va a cambiar Su Su mano Dame eso Solo lo necesito Solo lo necesito Un segundo Ok Vamos a ver Ah no Si Son ambos jugadores Bueno No está tan mal Palabra clave Aleatoria Pero yo voy a jugar Esto Mira Haciéndole daño Esto se va a arrajar al mazo ¿No? Teoría Si Robo otra vez Bueno Este Este Con el juego Lo que hará Feliz fallido Durante el resto De la partida La primera vez Que juegues Un seguidor De cada ronda Elige uno Tres seguidores Ah si No me acuerdo Esta es la carta Que los pone Como aleatoria Como aleatoria Aquí la sonita El Lelec Este No nos acabamos Tecna Ok Se transforma en otra Unidad A ver que palabra Robo de vida Si Robo de vida Eh Aquí Arame esto Y esto Y esto Eh No Pero no Voy a Hacer que bloqueen ellos Bien Prácticamente Le limpiamos La mesa Entonces Está bien Eh Muy bien Previda y todo Bueno Está siendo Relativamente Sencilla Ok 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 Voy a parar Mi teoría Creo que sí Con Jinx Voy a quedar Sin Eh Al final del turno Voy a quedar Sin mano Y voy a Activar la pasiva Creo Mi teoría No A ver Lo había planeado Las cosas Que ahora voy a robar Una cantidad De cartas Eh Ok Bueno ¿Qué hago? Y al final del turno Me voy a dar un coheten Para que tengo que estar La cosa Eh Aquí Aquí Y aquí Eh Voy a Tirar esto Esto Igual Ganó En teoría Si él no juega Más nada 16 de daño Y victory Fácil Eh Victoria Para la horda Pero no Es juego equivocado Eh Ok Eh Bien Bastante rápido Bastante sencillo Vamos a ir a este Porque es un cofre raro ¿No? En lugar de este Eh Al apoyar Pero bueno Creo que lo voy a agarrar Porque Carta a cartas Entonces es más Cuando me invocan Roba uno No te cargas Urto uno Urto uno No me gusta mucho Esa habilidad Porque es muy aleatoria Pero Cuando me invocan Creo que una copia mía Con endeble Voy a jugar Voy a jugar esto Con Ella A lo mejor Lo he tenido que jugar Con Jinx Pero Comprar cartas Cuatro Cuatro Y cuesta dos más Roba un campeón Esta carta es bastante buena Porque es defensiva Entonces bueno Vamos a comprar una Y ya Eh Y la siguiente Espera contra Israel ¿No? Eh Cuando las unidades Del enemigo reciben apoyo Lo torgo Uno Uno Las cartas Que el enemigo Roba Cuesta Dos Menos Esta ronda Creo que voy a irme Por lo seguro Contra el heraldo De la primavera La bestia resopla Y patea al piso Luego inclina la cabeza Hacia abajo Para cargar directo A ti Bueno Eso no es indicativo De que me haza derrotar Pero Bueno En fin Vamos a ver Con una me basta Y las demás Si Ellas también Tiene como una carta Menos Que lindo alce O cosa Calma Con calma Ok Bien Voy a descartar este Porque no es un hechizo Que me haya sido Tan relevante Estuvo más Fino Aquí Con agarrar Ok Bueno Lo que ha Me salió bien igual Tenemos esto Para los siguientes turnos Entonces Está súper bien Tenemos este Para cargar maná Entonces Está bien La lucha se entusiasta Vamos a matárselo Porque Le puedo atacar En el siguiente turno directo Si no pegamos Mucho de daño Vamos a pegar incluso 16 Pero Sería como que Perder mucho Prefiero ir a lo seguro Y jugar este Bien Yings es buena Si me elrobo Ok Pilla la zonita Ok Le va a poner evasión Ok El coso este Tiene 8 de vida Bueno Vamos a Quitárselo 3 de daño Aunque Con es real Creo que Antes que peleemos Contraer Nos vamos a curar En teoría Eh Una pilla la zonita O esto Creo que este No Que palabra clave me da Y que palabra clave Le da al otro Bueno No está mal Creo que con Jinx Quedaría bien Agarrar esto Supongo Si Ok Vamos a De Hacer esto Hacer más esto Acabo de dejar en uno Tenía que haber Bueno Ya saben Lo que yo siempre les digo Misplayar Es parte de la vida Que podemos Haber ganado Pero Bueno Podemos ganar Con el Todavía Podemos ganar Exacto Esto Y ya Ganamos Lo de la parte Del Tiempo Eh Ha sido Relativamente Sencilla Bastante rápido En comparación A otro Otro Jefe Eh Como objetivo Aliado Bien Bastante Experiencia Con la Rica Bóveda Para seguir Sacando Las cartas De la nueva expansión Faltan Algunas Eh Bien Si no Robame si no estoy En tu mano Manifiesto Manifestar una carta De NEMIS Regiones Cuando me invocan Cuando me invocan Invocó una copia mía Con endeble No me gusta mucho Esto Esto me gusta Porque es más robo Para mí Pero Me aseguro Tú lo no Dos Pero no Tengo tantos Tantas de estas cartas Las que hacen Que gane Maná Pasivamente Lanzo Manifestar Tengo una gema Convocó una carta Celestial De coste Bajo Bueno Que será Una de esas Pero Ya No agarraron tantos Porque después Me estorban Son cartas Que como no las he probado Como no tienen Sinergia Otra sinergia En el MAS Es real Es real Es real Es real Seguira Para verte de frente Y te apunta al pecho Con su adolescente Guantelete Ya lo has visto En acción Y sabes Que no te conviene Estar en ese extremo Los hechizos Del enemigo Cuestan Uno Inicia la ronda Crea un impacto De static Con fugaz En la mano Del enemigo Si el enemigo Subió de nivel A un campeón Crea una descarga Certera Con un fugaz Bueno Que los hechizos De real Cuestan Una desventaja Sobernamentamente Grande Pero bueno Nosotros tenemos Todas estas Todos nuestros poderes Ya No Ok Vamos a quedarnos Con esta mami Solo puede haber uno Ok Una disculpita Ya ha chocado No sé Bueno Jugar esto Estaría bien Pero Vamos a escarretar El bot Este no 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 Útil Bueno Tiene temibles Porque va a atacar Directo En teoría Si no juegan A TheCopetress Ok Se te sacó Lo peor Para la clave Que Que podría haber sacado Pero bueno Bueno Está bien Creo Que Que Bueno Vamos a probar Una carta Aprovechar que Soy está bien Pero Es que Como no voy a tener Ficha de ataque Prefiero Jugar esto Porque Lo jugué Dos veces Ah Porque tenía Predecir Bueno Ok Claro Le dan A él Ok Si pestañeas No me darás Eh Voy a jugar A Zoe Porque ahora Si Si la ataque Con Israel La puedo bloquear Con Ah Será Bueno Voy a jugar Esta Y A Zoe Iba a morir Entonces Entonces Si Vamos a Bloquear No creo que De cerrar Este hay mucho Tiempo en la mesa Entonces Bueno Va a seguir golpeando Él En el siguiente turno Porque va a tener Eso Va a tener Temible Entonces Pasa directo Entonces No quiero que Jogue a otro Ok Bueno Sigue robando Carta Eh Es Hora de una Demostración De habilidad Eh Bueno Vamos a ver Aguardo Un poquito De Tienen Ataque rápido Lo cual Es muy bueno Ok Está buenísima Para matar El Tal vez Tal vez Me alegra Hacer lo que sea Necesario Eh Bueno Vamos a Al final No Tendré Levanto Pero bueno La idea es Sacar a Jinx No Mareja Ven y regresa A volver un fastidio Y en el siguiente turno En teoría Deberíamos Quitarle Con esto A ver Para hacer Ok No Si me mató a Jinx Eso es malo Eso es malo Muy malo Eh Si Si he preferido Tenerla A ella Pero bueno Acá Mata a él En teoría No debería Sobrevivir Igual No Si Victorio Fue fácil O sea No es que Fue El real Si Fue fácil No No los voy a engañar Jeje Fue mucho más fácil Que gamplan Ehh Gamplan cuesta un poquito más Porque esas habilidades Son un poquito más Incobust Pero bueno Nada Legendas Chere Trolls Ehh Esa ha sido la segunda partida De Ezreal Ehh El camino de los campeones Ehh A ver No me dan nada Vamos a ver que me dan Porque ellos me dieron un cofre Creo 17 minutos Buen récord Experiencia Campón Punta de leyenda Bóveda cósmica A ver Fragmento de que campeón Me dan ahora Lee Sin Supongo que ya dentro de poco Lo tendré para desbloquear No Me di Completé otra Ah Esta es la misión que competí La otra vez por ganar la aventura No Fragmento de bardo Bien Ehh Bonificación nueva Ah Porque subí al nivel de leyenda 6 Las tiendas ahora tienen 6 cartas a la venta Bueno Mejora un poquito Ehh Inútil Porque esas son aleatorias Pero bueno En fin Ehh Ehh Bueno Si les gustó el video Lo pueden apoyar con un me gusta Como siempre Y Recuerden que si es el primer video que ven Y quieren formar parte de la región de Schelletrolls Pueden hacerlo suscribiéndose Aquí abajo Yo soy Schellethor Y ahí nos hablemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!